Hola y bienvenido de nuevo a su Steinable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y estoy encantada de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy hemos cambiado un poco de escenario por dos razones. Una, porque quería grabar otro vídeo de pie. Y dos, porque ya que estoy, primero me quedo aquí y no tengo que cambiar. Segundo, no me viene mal para lo que os quiero contar hoy. ¿Y qué es lo que os quiero contar hoy? Pues os quiero contar los tres sistemas de debate que yo utilizo en clase para debatir. Porque muchas veces queremos hacer un debate pero no sabemos cómo hacerlo o no sabemos cómo guiarlo y se nos va de las manos y no acaba siendo nada positivo y no lo vuelves a repetir. Y creo que es algo que los chicos deben aprender. Uno, porque debatir es una cosa genial en la vida, es maravilloso, compartes ideas, contrastas ideas, aprendes a respetar las opiniones de los demás, aprendes a escuchar las opiniones de los demás, a respetar el turno de palabra y todo eso es maravilloso. Y segundo, porque además aprendes a tener pensamiento crítico, a pensar rápido, a cambiar tus ideas, a un montón de cosas que son herramientas para la vida en general y que además pueden hacer las clases más chulas. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo dale al like. Muchas veces nos gustaría hacer en nuestra clase sesiones de debate porque hay temas que dan pie a ello, sobre todo si estás en clase como valores o como, por ejemplo, bueno, religión también, obviamente, geografía, historia y vas a ponerte a hablar de geopolítica o de economía también, o incluso en biología los temas de bioética, los temas de medio ambiente. Son muchas las asignaturas donde se puede debatir. Pero el problema es que cuando nosotros los profes intentamos debatir con una clase que no está acostumbrada a debatir normalmente porque no suele ser lo normal, el caos que se monta es y al final hay un follón y un ruido en la clase que cuando cortas la actividad tienes los pelos así, no han aprendido nada y ha sido un absoluto cachondeo. Así que si te sientes identificado o identificada con esto, hoy te traigo tres sistemas, más o menos, de debate que yo intento utilizar en clase y que funcionan bastante bien. Pero antes os quiero dar unas consideraciones precios. Si vuestros chicos no están acostumbrados a debatir y no tienen por qué estarlo porque, bueno, no hay una asignatura de debate quizá, o sí que hay actividades extraescolares de debate a veces, pero no tienen por qué ser lo normal. Entonces, si vuestros chicos no están acostumbrados a debatir, mi primera recomendación es que les deis siempre un guión de las preguntas a responder. Incluso ejemplos de cómo responder a esas preguntas para que a partir de ahí ellos puedan elaborar sus propias respuestas. que deberían de normal salir en el debate. También, incluso, les puedes dar un texto previo que se deban leer, o si no es que ya estás hablando de eso en clase o has visto un vídeo, una información previa para que ellos puedan ir también pensando en cómo responder a esas preguntas en función de esa información. O les dices que la busquen o lo que sea. La primera es, obviamente, el grupo completo. Esa es la más guay, porque es la que más opiniones vas a poder escuchar tú como profe y te sirve mejor para evaluar, pero suele ser la más difícil si tus alumnos no están acostumbrados a debatir, porque no se van a respetar probablemente ni el turno de palabra, ni se van a escuchar, van a perder la atención y no va a salir bien. Solo si tus alumnos ya están acostumbrados a debatir, creo que ese sistema, y tienes una clase tranquila y que sabe hablar y respetarse y escucharse, pues probablemente este sistema salga bien. Otra cosa que también puedes trabajar es la escucha activa. Pero, bueno, hay muchos ejercicios de escucha activa. Busca en internet dinámicas, es lo mejor que puedes hacer, porque no voy a extender ahora a contaros cómo trabajar la escucha activa. Y eso también quizás sea un trabajo previo que hay que hacer. También puedes jugar a establecer grupos dentro de tu grupo completo y que entre todos vayan pensando con ese guión las respuestas y lo que quieren decir y cuáles son sus opiniones y tal. Les das un tiempo de trabajo y luego denominas o lo denominan ellos un portavoz de ese grupo. Entonces, a lo mejor si tienes un grupo de 30 alumnos, aunque bueno, este año eso es raro, pero normalmente si no estás en 2020-2021, esperemos o no, pero bueno, ha sido lo normal hasta ahora. De esos, a lo mejor, pues si tienes grupos de tres, que está bien, pues ya solo vas a tener 10 personas hablando. Las demás les van a estar ahí como chivando por detrás, igual que en la ONU o en las convenciones del G20 y todo esto, que siempre está como el presidente y en verdad los dos de detrás, que son los que piensan y le dicen lo que tienen que decir, pues como eso, ¿no? Y al final vas a estar debatiendo con la clase entera, pero no va a estar hablando tanta gente. El segundo sistema es el que yo recomiendo para cuando te estás iniciando y es por dividir la clase en subgrupos. Y se me ocurren, o yo utilizo, he probado dos formas, o bien en grupos de cuatro, más o menos, o bien en dos filas. Esta, si la vas a hacer, te recomiendo que te vayas al patio. Bueno, si puedes irte al patio, vete, porque no vayas a dar por hecho que la clase, a no ser que estés haciendo debate de grupo completo y abre una persona, va a ser silenciosa. La clase va a ser ruidosa, porque en cuanto te sales de una actividad normal, pues es lo que hay y es que tiene que ser así y no pasa nada. Pero es cierto que a lo mejor molestas a las clases de al lado o si están haciendo un examen. Entonces, si tienes la oportunidad, salta al patio y también disfruta del aire libre. No sé, la gente donde debate, bueno, aparte de en el congreso, pues en los bares, en la calle, en las plazas, los abuelillos, en los bancos, pues eso. Así que monta dos filas enfrentadas de, vamos a suponer que seguimos con 30 y 30, de 15 y 15 niños. Y ahora entonces van a debatir simplemente dos a dos. Esto es lo más sencillo porque es como una conversación. Entonces, planteas una pregunta y puedes hablar, esa persona solo puede hablar con la persona que tiene en frente. Les das un timer, un minuto, dos minutos, cinco minutos, depende de lo que sea, y dices, te recomiendo que sean tiempos cortos porque si no se te va a ir la hora en una. Cambio. Y entonces ahora la fila, una se queda estable y la otra, si por ejemplo, si yo tengo una persona aquí, pues yo me muevo un paso para adelante. ¿Veis por qué quería grabar ya que estaba así? Aprovechaba esto. Un paso para adelante. Y ahora, obviamente, el pobre último de la fila que se ha quedado sin compañero tiene que ir corriendo y bueno, es el principio de la fila. Y otra vez, o bien planteas la misma pregunta o bien planteas una pregunta nueva. Yo creo que ya que van a estar cambiando, puedes dejarles dos o tres veces la misma pregunta si haces tiempos cortos, como un minuto, y luego cambias de pregunta. Y así van a ir viendo también entre ellos diferentes opiniones y no es siempre tú contando la opinión al que tienes enfrente y recibiendo solo una opinión sobre esa pregunta. Esto, claro, a veces si tu clase es muy numerosa o no te puedes salir al patio, entonces pues no te da, obviamente. Puedes incluso hacer dos subfilas, cuatro, dos y dos y estar en los pasillos de la clase, pero a veces pues no es cómodo. Entonces, también el otro sistema es en grupos de cuatro. Grupos de cuatro en los que sí que tienes que darle más tiempo para hablar, unos cinco minutos puede estar bien, tienen un minuto y pico o tres minutos, cuatro minutos para hablar cada... En total, al final, que tengan al menos 30 segundos, un minuto para hablar cada uno y luego esos grupos se van rotando. Mi recomendación, prepara el estadillo y diles a qué mesa tienen que ir. Nombra, haz grupos de mesas con cuatro sillas y llamarlas como esto, como en las bodas. No mesa, uno, mesa, dos, mesa, tres, mesa, cuatro. O si quieres ponerles nombres, le pones nombres. En función del debate... Eso ya is up to you. Y el caso es que tú le dices a los niños, venga, tu turno o tu guión incluso se lo das. Venga, fulanito, pues tú vas a ir primero a la uno, luego a la tres, luego a la cinco, luego a la dos, luego a la cuatro y así, ¿no? Y entonces los niños saben a qué mesa tienen que ir y tú así puedes estar viendo que no coincidan siempre los mismos compañeros entre sí. Y ahora el resto es igual, pero sí que cambia de pregunta en cada mesa, ¿no? Porque van a estar más tiempo hablando y sí que les da tiempo a escuchar más opiniones. Y entonces, esto siempre igual, te recuerdo, dales un guión, dales información previa, no vale debatir así con la información ciencia infusa, llega, ¿sabes? Pues eso. Y este sistema suele funcionar bastante bien, es el que yo más he usado, suele gustar, es ruidosillo, pero bueno, es lo que hay y funciona bien, con niños que no saben debatir, con clases más o menos numerosas porque van a estar trabajando en sus grupos y les da tiempo a escucharse a todos entre todos y además, como son pocos, tampoco se entretienen, ni se despistan, ni pierden la atención, ni nada. Y el último sistema es jugar con roles. Es decir, por ejemplo, a lo mejor hay un debate que o quieres simplemente practicar el debate, pero si vamos a hablar sobre si queremos poner iPads en el instituto, raro va a ser el niño que te diga que no. Entonces tienes que jugar a darles roles y eso también sirve para trabajar otras cosas como la empatía, ponerme en el lugar del otro, pensar desde otro punto de vista, tener un pensamiento crítico de una forma diferente. Es muy útil también este sistema. De hecho, quizás es de los que más me gusta a mí. Y entonces tú no solo les das ese guión, esa información previa, sino que le dices, tienes que debatir desde el punto de vista del rol tal. Por ejemplo, si volvemos al de los iPads, pues del rol del profesor y puedes decir profesores que sí quieren iPad, profesores que sí no quieren iPad, profesores o padres que sí los quieren, padres que no los quieren. La empresa que te van a vender los iPads, que obviamente quieren vendértelos. La empresa de seguridad, no sé qué. Y les vas dando como distintas posiciones y les dejas tiempo y les incluso, si no tienen mucha práctica, incluso le das como información de cómo deberían pensar en función de su rol para que vayan trabajándolo. Todo esto, obviamente, a lo mejor necesitas dos clases en total. Una, entre que preparas todo de los roles y vayan ellos pensando sus materiales y en la segunda sesión, pues terminan de organizarse de cómo van a hablar. También te recomiendo que puedes hacer como grupos de roles, juntar el primer sistema este con el tercero. Entonces, haces varias personas en un rol para que piensen todos juntos en su rol y luego portavoz, ¿no? Entonces, pues les dejas tiempo para que se pongan de acuerdo y luego, al final, la mitad de la segunda sesión o así, debates. Espero que este vídeo os haya gustado, que penséis ahora en el debate de otra manera. A mí me parece una herramienta súper guay, súper chula y súper fundamental y por desgracia nunca da tiempo a usarla tanto como a mí me gustaría porque los profes siempre vamos hasta aquí, ¿verdad? Con el temario y con las actividades que de por sí son obligatorias y los exámenes y corregir, pero merece la pena. La primera vez no te descorazones si te sale mal. Es normal. Si insistes, la segunda irá mejor y si además te pones de acuerdo para que todos los profes del Insti o del centro donde tú estés debatan de vez en cuando, poco a poco entre todos los profes iremos acostumbrando a que los niños debatan y saldrán niños para político maravilloso, mejores que los políticos debatirán. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado déjame, dime en los comentarios qué es lo que más te ha gustado, si has usado algún sistema, si te ha ido bien, si te ha ido mal, si tú usas otro sistema, si crees que ahora que te he contado cómo hacerlo vas a debatir más en clase, cualquier cosa me lo dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto. ¡Gracias!